Paco Ignacio Taibo es un escritor sin duda esencial en todo el movimiento del neopolicial iberoamericano. Desde que en los años 70 él publica la primera de sus novelas policíacas y crea este personaje tan peculiar de Blasco Arán Cháin, empieza a tener un papel de renovador en un tipo de novelística policial que empieza a tener fundamentalmente un contenido social, incluso en ocasiones una connotación política muy evidente. Creo que Paco en México junto con Manuel Vázquez Montalbán en España son las dos primeras voces que de manera coherente, sistemática, hacen este trabajo dentro de la nueva novela policíaca que comienza a escribirse y abren un poco el camino por el que hemos transitado después toda una serie de escritores, tanto españoles como latinoamericanos. También por la otra labor que realiza Paco, que es la labor de promotor cultural. Fue un hombre, es un hombre que ha hecho un gran trabajo de promoción de este tipo de literatura. Él fue el creador de la Semana Negra de Gijón, que ha sido el evento dedicado a la literatura negra, a la literatura policial, el cómic incluso, han tenido un espacio allí, pero fundamentalmente la novela negra. Y fue un lugar, un punto de encuentro y de impulso de este tipo de narrativa, lo que se ha llamado el neopolicial, que ya ha ganado un espacio considerable, no solamente entre los lectores que lo tuvo desde el principio, sino también entre la crítica e incluso en la academia, que a veces están reacias en aceptar las cosas nuevas que van surgiendo.